¡Cabrón! ¡Ay! ¡Oh, pinche! ¡Ay, cabrón! Ya encontramos la linterna ¿Qué pero ya se había pasado? ¡Oh, la calabaza! ¡Cabrón! ¡Aquí está! ¡Aquí está el güey! ¡Aquí está el güey! ¡No me puedo salir! ¡No me puedo salir! ¡Señor! ¡Señor Alejandro! Vamos a jugar esta tarde al juego Boogeyman Es un juego un tanto viejito Y vamos a ver qué tal está Creo que ya habíamos jugado uno así parecido antes No sé cuántos sean Dos o tres ¡Oh! ¡Oh! ¡Tu chingada madre! ¡Ja, ja, ja! No lo puedo creer que ya empezando el juego me... ¿Esto tenía que pasar? ¡Oh! Ya lo entendí ¡Oh! Ok Ya veo, ya veo Ya veo O sea que tenemos que tener cuidado cuando abrimos las puertas Ok, Tomás, mi nombre es Tomás Eño Tomás Si más bien no me equivoco Creo que va a ser como el otro juego el juego que tenemos que, con la linterna, intentar ahuyentar al... al monstruo como le hago aquí, como le hago aquí, quit, no, no queremos salir del juego otro... Mein Kampf Nightmare Mode, New Game, Continuación no, vamos a, vamos a... el... el intro el chango vamos, como le hago como le hago para recargar la batería si estás escuchando esto, espero que no estás planeando dormir en esta habitación yo soy Alicia, y si has, infortunadamente, solo cruzado a este tape durante la oscuridad probablemente está viendo ahora mismo conmigo... eventualmente espero es mi mamá esa ah al parecer tenemos que mantener el botón este presionado para agarrar la batería ah hermano, va a ser un poco difícil ahorita le agarramos la onda vamos a ver que... es un flashlight, estúpido todo el mundo sabe que el bogeyman está asustado de la luz así que, si nunca se asustan solo muestran tu flashlight, ¿ok? muchas gracias ahora muy bien muy bien, Alicia por eso la batería se saldrá órale pues ok, ya se fundió la lámpara de la rana ok, tengo que... tengo que esperar a que... tengo que ahuyentar el monstruo porque es lo que me está espantando en la noche si no puedo dormir no sé si tenga que acostarme ok, vamos a agarrar otra batería pues todo parece estar tranquilo me puedo ir a dormir, pero... al tope malto a Pugimán, cara de perro ay ay creo que el otro que... el otro bogeyman que habíamos jugado creo que era el 2 donde creo que la... éramos una niña y teníamos que voltearnos aquí estaba la... una... como que estuche para ponerla... a cargar la... ¿cómo se llama? la linterna creo que está un poco más difícil este... no sé cuántos niveles sean pero... ay pero parece estar tranquilo si no sé cuántas noches vayamos a tener que pasar y hasta qué hora o qué hora dicen van a ser las 5 de la mañana no, no si no, 5 de la mañana no sé, no sé si sean... 5 de la tarde ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿dónde? ¿albajo? pinche monstruo pinche monstruo te vamos a llamar... Alejandro hey, una foto de mi perro ahora lo que yo no sé cómo... ah, hello no sé... no sé... si tenga que usarlo cuando se está sumando de abajo de la cama porque... digo, la primera vez lo intenté hacer dije, ah, me voy a sumar pero lo vi abajo y me agarró y me mató quién sabe cómo tendré que hacerlo ahí ahorita lo vemos ahorita lo abrimos ahorita lo abrimos pinche monstruo ¡Alejandro! ¿qué olé? son las 3 y mierda de la ma... de la mañana señor Alejandro a lo mejor le molesta que le digamos así que lo llamemos Alejandro ok, ya se fundió la rana a las 4 de la mañana qué buena hora se le ocurre se le ocurre la pinche rana apagarse no sé si se haga si se haga de día a las 6 de la mañana o tengamos que esperar más ¿qué pasó? ¿qué pasó? ok, ya se está sumando por abajo pero aquí ¿qué hago? ¿qué hago si se está sumando abajo? ok, media hora para las 6 de la mañana pero... está abajo, está abajo de la cama ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? ya está mereciendo estamos afuera de mi cuarto pero... ¡Cabrón! ¡Ay! muy temprano para los... sustos hermano yo pensé que no se iba a aparecer afuera del cuarto chinga bueno que yo estoy solo en la casa ¿no están mis papás? ¿no escuchan el desmadre que tengo yo en el cuarto mis papás? muy bien vamos a buscar... cosas en los cuartos aquí no hay nada no puedo correr no tengo... oh... está prendida ¿esto qué es? ok... no sé que sea eso pero... agarra... no tengo la lámpara la linterna hello no hay nada aquí ahora acá excuse ¿y esto de aquí qué es? ¿qué podemos encontrar por aquí? no veo nada interesante shhh... 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 ¿sabes a quién soy Alicia? sí sí estás aquí por causa de las voces, ¿no? sí, estoy aquí para ayudarte a entender lo que son ¿sabes las voces en la noche, Alicia? sí ¿de dónde vienen? ¿qué dicen? ¿qué dicen? whispers a mí que necesito dejar la casa que no está seguro ok, creo que al parecer la pequeña Alicia tenía una psicóloga que al parecer estaba preguntando que que si escuchaba las voces y la niña decía sí, escucho las voces me dicen que me salga de la casa mira aquí está el sótano aquí se me va a aparecer el monstruo pero me están bendiciendo no lo bajes al sótano a menos que sea necesario así que aquí ya no veo nada más vamos a... vamos a ver rápidamente a ver qué hay aquí está, aquí está el güey, aquí está el güey no me puedo salir no me puedo salir señor señor Alejandro esta no se puede abrir esta tampoco este baño de acá aquí está la... oh, aquí está la linterna claro que sí oh el tiburón se la llevo el tiburón el tiburón no pare, sigue, sigue no pare, sigue, sigue pinche tiburón cara de culo me espantó al principio oh, ahí brilla algo ¿qué es esto? no, no puedo ir con los vecinos y decirles hermano un dro... ahí estaba, ahí estaba lo alcancé a ver lo alcancé a ver Alejandro me voy a meter rápidamente ¿qué dicen? ¿qué dicen? que necesito dejar la casa ok, la misma grabación le estaba diciendo que las voces le decían a la niña que se saliera de la casa o sea que este señor Alejandro nos está queriendo sacar de la casa ¿por qué? no lo sé, a lo mejor se quiere quedar con la propiedad eh... Alicia, come on you know we should get out of bed mom and dad will get angry again ok one two three four five six seven eight nine ten creo que... Alicia estaba diciendo que ella se iba a... sí que se fuera a dormir ya que se fuera a la cama y que se durmiera entonces que contara de uno a diez uy yo no sé qué más ya no sé qué más ay hello esto como que se está apareciendo un poco más sí entonces al aparecer nuestros abuelos nos dejaron herencia y en herencia creo que es la casa esta pero como nosotros somos muy jóvenes tal vez el señorito Alejandro quiera quedarse con la casa y nos quiere sacar entonces está vestido a lo mejor como... como el bogeyman como el monstruo y nos quiere espantar eh... la luz de afuera se apagó ¿no? o soy yo o ya estaba apagada no lo sé hermano creo que sí, creo que ya estaba apagada no pasa nada, no pasa nada ahorita no tarda en apagarse también la lámpara... la lámpara de la rana esta ah pinche Alejandro que se hace ruido ah pensé que estaba abajo de la cama o no sé si la casa tenga goteras y esté goteando algo por algún lado porque está lloviendo allá afuera y ya se fundió la calle no haga ruido no escucho ah hijo de su puta madre aja si... si... vete a la mierda que vole pinche Alejandro ok 4 y 1 mierda de la mañana hemos tenido como que un... un ritmo muy... muy tranquilo por el momento ya más adelante se va a poner un poco más un poco más cablón que lo le sil de la chingala 5 de la mañana Creo que es cuando ya se aparece aquí abajo Escucho que estoy respirando, no sé si está abajo Lo más seguro que sí Así que, vamos a tener que guardar nuestra batería No acabarnos la batería ¿Qué vale? Para poder llegar a las 6 de la mañana Ok, media hora, media hora más, media hora más ¿Cómo se fue arrastrando hacia atrás otra vez el cabrón? Hijo de su puta Ah, ya lo hicimos Son las 6 de la mañana y no he dormido nada Pinche Alejandro, vete mucho a la mierda Ah, mi poste de Mein Kampf El creeper de Mein Kampf Tenemos que encontrar cosas A ver si me vengo por acá No, abrimos la puerta Esto no lo había agarrado ya Mira el tiburón Se la llevo, el tiburón, el tiburón No pare, sigue, sigue, no pare, sigue, sigue Vamos a esta puerta primero Vamos a ver si no se parece el monstruo No lo veo Oh, sí, estaba Hello Vamos a ver si no tenemos otras cosas Oh, la carabaza ¡Cabrón! O sea, va a salir el niño del aro Samara Samara Morgan Le pregunta si las voces son malas con la niña Ey, eso me recuerda a... Ah, sí, o sea, la niña le dice... Le está preguntando a la psicóloga, a la niña Oye, ¿qué te dicen las voces? Y le dice la niña, le contesta Me dicen que esté despierta a la noche Y que duerma el día O sea que... Si la niña, el... O bueno, si la niña tiene... Le tiene miedo a la noche para... Por el... Por el pinche Alejandro Ey Ok, vamos a grabar otra batería Eso me recuerda Ok, las niñas están platicando Y dicen que... ¿Cuál es el lugar? El segundo lugar favorito para esconderse de... Para esconderse del pinche Alejandro Y dicen que... El clóset Y dice la otra niña ¿Y cuál es el primero? Y dice... Debajo de la cama Diablos Entonces se aparece... Oh, shit Oh, shit Esto Lo acaba de abrir el pinche Alejandro No sé si esté... No sé dónde esté Bueno, sí, lo acabo de ver Que se asomó aquí por la puerta Pero como está esto abierto Va a tener como que más facilidad De poder agarrarme si sale de aquí arriba Pero no sé qué sonido va a ser Tal vez a lo mejor voy a escuchar Como que un tapeteo ahí arriba No lo sé Ey, esos dibujos son nuevos Diablos Ahora se me dificulta mucho Se me está dificultando Escuchar por los truenos y la lluvia que está allá afuera Pero Eso no lo va a impedir Ok, agarramos otra batería Creo que cierto tiempo aparece debajo de la cama Y hace un tipo de sonido en específico Para... Para... Que nos dice que ya no está Que se acaba de ir Creo que ya lo tenemos ubicado ¡Oh! Tres de la mañana Nada más vamos a tener que estar constantemente revisándolo Las rutas de entrada de este cabrón Que al parecer ya tiene abierta una ¡Uy! Ok Sí, ese es el ruido que está haciendo ahora Cuando está allá arriba En la ventila ¿Sigue arriba? Sí Y es que se escucha aquí ¡Cabrón! Muy bien, muy bien Mira Ahí está arriba el pinche Ay, ahora está usando su teletransportación Como super saiyajin Eh, ¿qué pasó allá arriba? ¿Se trabó? ¿Se buggeó? Porque ahí alcanzo a ver la... Los dedos del... Boogeyman ¡Alejandro! ¡Te veo! Sé que estás ahí No te tengo miedo Ok A oscuras completamente Vamos a intentar concentrarnos Esos reempalagos nos ayudan Tantito Cada vez que alumbro en el cuarto Podemos echarle una giuda rápidamente A ver cómo A ver si está por ahí Ok, ya mero Ya mero son las 6 de la mañana Y no he dormido nada Ok Sí, 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 sí La hicimos La hicimos, doctor Jones Tercera noche La la peor... ¡Ay, cabrón! ¿Y esta señora? ¿Qué pedo? Hasta escupí en el micrófono Oh no, ahí está Se está poniendo más difícil El tiburón Se ya llevó El tiburón El tiburón Eh No lo pare, sigue, sigue Ahora La lámpara La linterna El flashlight Qué diablos Fuera el señor Esa la cablo Oh, pinche La bruja Oye, hermano ¿Qué pasa? Parece cantante de rock Es cantante de metaleros Con el pelo largo Y Ya encontramos la linterna ¿Qué? Pero ya había pasado Yo pensé que la señora Esa no te decía nada Ok Bueno, ya basta de pendejadas ¿Ahorita va a salir La señora por ahí? Oye, hermano ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Mira, ni me ve Ni nada O sea, nada más Se va de largo Como que hace un loop Sí, hace un loop Y sale otra vez Por el lado Donde salió Ahorita Lo que vamos a hacer Hacemos esto Y vamos a esperar Que pase otra vez Porque ya no tarda en pasar Eh, señora Ay, güey Sí, ahí va Ahí va Mírala, mírala Mira, como que trae El ritmo así Del metal ¡Uy! Estaba el Pinche Cara de culo Ok, glow sticks Estas se me hacen Que son glow sticks ¡Uy! Ok, esta calabaza No sé si tengamos que No se va a prender la tele La grabación ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? A girl During the day And a monster In the night What does a girl Say to you? She tells me things She likes to play During the night And if I don't sleep During the day She gets mad And scares me She sleeps a lot During the day And I think She gets lonely In the night What does the monster Say? That he's hungry Ok, si más bien Escuché Si escuché bien La niña Hay una niña Que quiere jugar Con la niña Y que Es que no alcanza A escuchar bien Estaba muy concentrado Viendo si habría Alguna cocina Al parecer Vamos a ver Si no viene El cantante de rock Este Si que la niña Quiere jugar Una noche Y el monstruo Y no se que pedo Y noche 4 Ok, perfecto Perfecto Y como Ok, ya está empezando A parecerse más Y hay más fotos Pensé con una Mestralladora Estaban cargando Alguna arma de fuego Ok, entonces Había dos niñas Que estaban teniendo Una pijamada O creo que eran Las dos hermanas Y La niña chiquita Alicia Le decía a su otra hermana O a la otra niña Que tenía miedo Y que no podía dormir Y que Que sentía que el monstruo Estaba abajo de la cama Entonces la otra niña Se asoma Abajo de la cama Y hace así como que Para espantar a la otra Pobrecita Alicia Y dice Ah, Alicia Está abajo de la cama Y la niña dice No mames Qué pedo Y la otra niña se burla De pinche niña cabrón Bueno Eh No No me quejo Porque yo también Hacía eso con mis hermanos A veces me ponía yo a Que bajaba yo por algo A la cocina Tenía hambre o sed o algo Y bajaba a la cocina Entonces escuchaba que yo Escuchaba que bajaba Alguien por las esqueleras Y dije Ah, esa era una de mis hermanas Y se escuchan los típicos pasos O sea, yo ya conocía Los típicos pasos De De mis hermanitas Y entonces Y nada más me ponía En una posición Y me quedaba como que Estático Hincado Y estático Y no decía nada Y no me movía Y nada más volteaba Y nada más Que pedo Y ándale Pero una vez De todas las veces Que Fíjense como es el karma De todas las veces Que las espanté Una que otra vez Y me llegaron a espantar Pero Hubo una vez Que yo estaba dormido Estaba soñando Que estaba Abajo Y Que Escuchaba a uno de mis hermanos Bajar Entonces yo decidí Agarrar una máscara Ponérmela Y esperar a que bajara Mi hermana Para Para espantarla Entonces estaba hincado Con la máscara puesta Entonces ya cuando veía Mi hermana pasar La veía Pero no me podía mover Entonces eso Me 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 alteró Me puso nervios Me dio miedo a mí Y desde entonces Ya no Ya no los volví a espantar Si porque Ese Se podía decir Que como pesadilla Fue como que Una lección De que Ándele cabrón Mira lo que se siente Entonces yo sentía Como si alguien Me estuviera sosteniendo O sea no sosteniendo Sino que O sea Había como una fuerza De que no Como cuando se te sube El muerto De que estás dormido Pero estás así como que Entre dormido y despierto Y no te puedes mover Que igual también me pasó Hubo una ocasión En que Casi me estaba pasando Muy seguido En donde Si estaba como que Dormido Y como que Entre dormido y despierto Y Oh Shit Ni me di cuenta Cuando abrió La ventila Este cabrón Un minuto más Eso significa Que está abajo de la cama No Concentración Máximo Media hora Pinche chango Carra de culo ¡Oh! ¡Ole! ¡Apúrate! Ah Perfecto Ya Ya estuvo Ya Si es lo peor Que les puede pasar Es que se sube El muerto ¡Oh no! Se fue la luz En la casa La tenía que prender Ok No se si vaya a salir El señor de black metal Ahí sigue el cabrón Agarramos Esto Y El tiburón El tiburón Salimos rápidamente No queremos que la mona Esta se aparezca O mejor dicho El cantante de rock De los talking crows Ok Aquí estaba El puto Ok No hay nada aquí Esto Y esto Muy bien Sigamos ¡Oh! La luz Si Antes de que se me aparezca El muerto El cantante de black metal No sale Aquí estaba el güey Perfecto Agarramos esto Y esto Y esto Aquí está Muy bien Ya no hay más Esta ¿Cómo se llama? Grabaciones Ok Muy bien Aquí ya no hay nada más ¿No hemos agarrado La linterna O si? Acá está Menos mal Bueno ya podemos regresar A nuestro cuarto A dormir Esperemos Que podamos dormir ¿Qué diablos fue eso hermano? A la madre Esta me espanté Pensé que era aquí En el cuarto En el En el apartamento Dije Puta güey Ese me metió el cabrón Aquí a la Oh Están llamando Mira que bonito Que bonita Oh Diablos Si El Creo que escuché algo Afinado Afinado El Es solo una Oro Ven Volv a dormir Están Están Es Es solo Los Los En el No 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 Si No No Es el cantante de black metal El cantante de los talking crawls Quiere comunicarse con nosotros Se fue la luz afuera, diablos hermano ¿Hay alguien ahí? ¿Qué pedo? ¿Qué está? ¿La bruja? Pinche Alejandro se está poniéndose más difícil No, güey No te voy a dejar los terrenos Ni la casa, ni nada de lo de la abuela Me lo dejaron a mí por algo Porque si tú te quedas con ellos A rato lo vas a vender Y te vas a gastar el dinero a lo pendejo Ni todo lo que trabajó mi abuela Ni mi abuelo para tener así las cosas Y para que tú en un pinche ratito Lo vendas todo 30 centavos No agarremos batería Por el momento No le vamos a cagar Están subiendo las manos hermano Lo escucho Está debajo de la cama Llamero, 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 llamero Bueno Pasamos la quinta noche Ahora que más Oh, sí Tenemos que volver otra vez acá afuera A ver Oh, viene el cantante de los Sucking Crows Ok, veamos acá ¡Uy! Aquí está Esto Vámonos ¡Cabrón! ¿Qué traes? ¿Ahora se aparece abajo? Pensé que nada más se aparecía aquí arriba Pero no Ahora se está apareciendo abajo también Oh, sí Claro que sí No va a salir Mientras aparece Vamos a entrar aquí al baño Que no hay nada Ok Ahora tenemos que tener cuidado abajo también No la veo aquí Muy bien Nada Corre Ok Ok ¿Qué es eso? ¿Qué suena? ¿Es el abanico? ¡Ey! Aquí están las cositas Estas Ahora vamos a ver en la cocina En la cocina Tiene que estar la linterna Sí Ok Ahora sí podemos regresar a nuestro Cuarto No sé cuántas noches sean hermano Ok Al sótano no he tenido que bajar Para nada Ok Ahora sí Ya Night 6 Ah hermano va a estar más cabrón ahora El tiburón No Chico de la My flashlight No It's not working It's coming Don't be silly It's probably just a bird Or something Or something Don't go near the window no 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 arriba no 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 era la araña la de esta como se va Samara Morgan ¿Batería? Es que no, es que Es que no, es que Ay no Se me hace que aquí le vamos a dejar ya Porque No están llegando continuamente por todos lados Y no, no puedo, no sé si sea La última noche, hasta que le vamos a dejar Pensaba que esta iba a ser más fácil No Pensaba, no Se me hace que estés un poco más difícil Bueno, ese es el Pinche Boogeyman Señorita Alejandro Espero que hayan disfrutado el gameplay Y nos vemos hasta la siguiente Chao 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 Chai Chao Chao Gracias por ver el video.